Muy buenos días, nos encontramos en la avenida Juárez, en donde se suscitó un choque y volcadura, esto a la altura de la 19 Sur, es donde se da este choque con este vehículo Nissan que vemos en las imágenes. Vemos ahí parte de los daños que quedaron, se derribó uno de estos guardapatones que están ahí de concreto y en este caso vamos a ver el vehículo número 2 involucrado en estos hechos, laburando personal de protección civil municipal y este vehículo de color blanco que vemos, afortunadamente solo fueron daños materiales de acuerdo con el reporte que da a conocer la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Este es un bit y el otro es un vehículo TIDA, el que ya se llevan allá las unidades, la grúa. Bueno, afortunadamente solo daños materiales, aquí vemos al equipo de bomberos ya haciendo la limpieza correspondiente y van a proceder a retirar ya las unidades. Ese es el reporte.